El Colegio Charri en este momento tiene un programa de inclusión para niños en condición de discapacidad. Entonces para mí ha sido una experiencia fabulosa. Soy maestra de danza de niños promedio y de niños que están en condición de discapacidad. Esto ha sido un aprendizaje para mí fabuloso porque llevo 14 años trabajando en un proyecto que es desarrollo de la corporalidad a través de la danza. Cómo a través del cuerpo podemos empezar a rescatar y a sanar todas esas heridas que tenemos en el alma, todo ese desarrollo y subjetividad. Entonces ha sido impresionante este proyecto, cómo ha causado sensación en el Colegio Charri porque tenemos niños que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Entonces uno como maestro de danza en un país como Colombia donde no se me ha capacitado para trabajar en esta situación ha sido fabuloso el aprendizaje que estos niños me han dado a mí. He aprendido a trabajar con un niño en silla de ruedas, he aprendido a trabajar con niños con ausencia de alguna extremidad y a dialogar con ellos y a darme cuenta cómo nosotros los maestros, no los de artes, todos los maestros de Colombia somos constructores de paz. Si empezamos a leer el cuerpo y a través del cuerpo hacer lectura del alma, antes que el conocimiento, antes que la materia, la matemática, la ciencia, el español, todos los maestros tienen la capacidad de intervenir el cuerpo, ayudarle a la subjetividad del niño y ahí sí potenciar un excelente ser humano y mejores colombianos. Ahí yo pienso que empieza la aventura de la verdadera paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!